Esta noche en el cuarto de Lizzie, bichos. ¡Abracadabra! Manny no estaba en su mejor momento. Gypsy lo sabía. En lo que iba de día había perdido dos varitas mágicas y había pisado en su turbante. Y con el espectáculo matinal en el mayor circo del mundo de Petepulga, Gypsy sabía que tenía que andar de puntillas. Entonces, Manny iba a debutar con su nuevo truco, la levitación, ignición y desaparición de la cámara de tortura de agua de la muerte. ¡Atención! exclamó Manny. Prepárense para ver la levitación, ignición y desaparición de la cámara de tortura de la muerte. Observarán a mi adorable y habilidosa asistencia Gypsy entrando en esta cámara. Manny gesticuló hacia la lata de sardinas vacía que había a su al lado, donde la ataré de pies y manos. Entonces, llenaré la cámara de agua, la sellaré, la haré levitar y le prenderé fuego. Finalmente, observarán con admiración cómo la cámara desaparece ante sus ojos. Manny y Gypsy habían ensayado el número hasta la saciedad. Habían planeado hasta el último detalle, pero si fallaba una sola cosa, Gypsy se encontraría con serios problemas. Como se vio después, no fue una sola cosa la que falló, sino tres. Manny cometió el primer error cuando toló las manos y los pies junto a Gypsy. Se suponía que debía dejar las cuerdas flojas para que ella pudiera zafarse una vez que estuviera en el interior. Pero Manny la ató demasiado fuerte. Después, Manny llenó la cámara con más agua de la esperada. En los ensayos, había dejado un poco de espacio en la parte superior para que Gypsy tuviera un poco de aire dentro. Pero esta vez, se lo olvidó. La tercera equivocación fue cerrar la cámara. Habían planeado dejar una vía de escape en la parte trasera de la lata de sardinas. Cuando Manny lo hubiera encerrado en el interior, Gypsy se zafaría de sus ataduras, abriría la trampilla y escaparía de la cámara antes de que Manny la hiciera levitar. Le prendiera fuego y le hiciera desaparecer. Pero esta vez, Manny empujó sin querer el cerrojo que aseguraba la trampilla. Gypsy quedaría atrapada en su interior. Por suerte, Gypsy no había dejado nada al azar. Por si acaso, escogió un trozo de cristal afilado dentro de la lata de sardinas. Había aprendido a aguantar la respiración durante diez minutos. Tendría tiempo suficiente para salir de la lata a tiempo. Pero en tan solo un minuto, estaba a salvo fuera de la cámara. Al final del truco, Manny llamó Gypsy para que saludara al público. ¿Cómo lo has hecho, querida? preguntó. ¿Es magia? respondió con alivio. Buenas noches.